Pues como les estaba yo diciendo, amigas, porque sí puras amigas, ¿verdad? ¡Puras de esas! ¡Qué bárbaros! Pues este listick, que es de Diamonds Art Forever, ¡iren,iren! Es de la línea Forever Young, ¡iren qué bien luce! ¡Oye, sí! ¡Luzazo, ¿no? ¿A poco no parezco la Angelina Gioli? ¡Ay, sí, Manny! ¡Hasta pareces actriz! ¡Te ves muy guapa! Oye, pues si yo fui actriz, nunca me vieron en Amor a Segunda Vista. Sí, ya, con la Cristian Batch, ya cállate, nos tienes hasta acá con eso. ¡Ay, pinche puto, qué payaso eres! Bueno, pues como les estaba diciendo, manas, miren, todos los maquillajes son de la línea Forever Young, manas, que para las que no hablan inglés, significa para siempre joven. Y son de la mejor calidad, manas, ya que son importados de China, de veras. Oye, ¿qué tal están de precio? Están retegal, baratos, manas, mira, ya están tartamudeando. Es que estoy bien emocionada. Mira, por ejemplo, esta crema, mana, de 300 pesos, mana, es para quitar la celulitis. Mira, luego, luego se te pone de cartón ahí la piel. Es la que usa la Martin. ¡Ay, no me digas! ¡Ricky Martin! ¡Guau! ¡Ay, no mames, pinche puto! ¡Ana Martin! ¿Cómo de qué? ¡Ay, en hambre tienen pan! ¡Piensa luego, luego! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Espérense, miren, y esta otra manto, esta que es de 400 pesos. Y es para las arrugas, y es la que usa la Elsa, la noriega, la... ¡Ay, no me digas, ¿a de la noriega? ¡Oh, no mames, no mames! Ya te estoy diciendo, Víctor Noriega, manto, que sabe. ¿Ven que tiene como pergamino aquí? Y miren, y miren, este maquillaje, manta, es de 220. Es realmente bueno para la televisión, ya que no brilla nada. Así te ves como de cera, mana. ¿Han visto la Eva Longoria en el anuncio ese que sale? Así como de cera, mana. Eso es para las actrices serias, serias, así, pero serias. Las que dominan el histionismo, mana. Como la esta, como la Patricia, mana. ¡Ay, Patricia Manterola! ¡Ay, no mames, mana! ¡Qué bárbara! ¿Cómo Patricia Manterola, mana? No, esa ni la primaria acabó. Patricia Reyes, espínola. A ver, les voy a dar sus catálogos, manto. A ver, espérate. Este es tu catálogo. ¡Ah! Y miren. A ver, para que se vayan animando, manto. ¡Ay, sí! ¡Ay, no, no, no! Pues yo quiero de todos, estoy bien convencido. ¡Ay, yo también me inquieto de todo un poco! Sí, uno, dos, sí. Pero sí, eso sí, nada más no se enciben. ¡Ay, no, no, no! Pero nada más no es a colitas, se muevan las cosas. No enseñan. A ver, gente, estás en la vaca. ¡Métense aquí! ¡Ya, manto! ¡Ay, chingada! ¿De esos más grandes no tienes? Más grandes para que te sientas estrellas de tantito, ya, manto. ¡Ay, ya! ¡Grosita! A ver, tú, ¿tú qué vas a querer, mana? Ay, mira, bueno. Yo voy a querer estos gloss. Este, está lindo, está lindo, de Diamonds. Y los que, las sombras son las que me dijiste de ver. Esa, mana, mira, ahí está que se ve bien. Es la que traes, ¿verdad? Ay, está linda. Y bueno, ya, ya, ya. Ya con eso, a ver, déjame hacerte la cuenta. Espérate. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cuánto es? ¡Qué lechina! Son 785 pesos, mana. ¡Me los apuntes! ¡Ay, claro! Que los, luego te los pago. Pero la próxima semana, Wendy, sí. Ay, mana. ¡Qué bárbara! Pero no te vayas a hacer pendejas con los pagos, mana. No, ¿cómo crees? No, no, para nada. Yo también quiero de todo un poco. A ver, espérate. ¿Todo vas a querer? Sí, sí. A ver, ¿qué tanto? De todo, de todo. Ahora, a ver, entonces, déjame hacer más. Sí. Tienes que esperar un tantito. Sácame mi cuenta. A ver, te voy a sacar la cuenta. No te estoy viendo, hija de la chingada. ¿Qué bárbara? Van a ser mil pesos cerrados, mana. ¿Uy, mi pilón? Pilón, te voy a dar tu pilón. Sote, no me quieras ver la cara de burra, mana. Si yo ando trabajando como toda una working girl, mana. Sí, la voy a decir hincha a mi amor. Ay, sí, mana. A ver, espérate tantito. Yo te voy a dar 50 pesos a la semana. Ay, ¿cómo 50 pesos? Besos, mana. Pues ya, ¿qué, mana? Ay, bueno, bueno, 70. Ay, bueno, está bien. A ver. Qué bárbara, mana. Nada más porque eres tú y porque sé dónde vives, mana. Si no me pagas, yo voy y te busco a Santa Fe y te agarro de los pelos, pero de los de abajo, cabrón. Ay, qué grosera. Ay, ya está. Ay, yo quiero también de este y me tienes que enseñar de esto. Espérense. Ay, pero de estos tienen que ser más grandes. Espérense ya tantito. Ya, retírense que esas bolitas son por lo vanjas de la chingada. Ay, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, no, no, no. Ya, ya. Se cerró el changarro. Ya, 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 ya. Basta, hijas de las chingadas. Pinche madre. Espérense tantito. A ver, espérate. ¿Tú qué vas a querer? Yo creo que quiero doble de todo, ¿eh? A ver, doble de todo. Si no te reporto. Siempre los mariconcitos quieren todo, ¿verdad? Oye, ¿no tienes pedo de estar vendiendo aquí en la empresa? Ay, para nada, Manto. Para nada. Si es, si yo soy la... Mira, es Forever Young, Manto. Es una marca que es sinónimo de calidad. Además, tengo 25 años en la empresa y luego con mi padrino Ernesto, Manto, pues no hay problema. Ay, el Ernesto Alonso. Ay, luego, luego, mana. No, Ernesto Sánchez Vargas, que es el compadre de mi tío Raúl, Manto. Ay, sí, el Velasco ese de... Ay, otra vez, carambas. Mi tío Raúl Armando Fuentes Pérez, el mero mero de la sección 6, Manto. Bueno, ya, dame mis productos y hazme la cuenta. A ver, espérate, te voy a hacer la cuenta. ¿Qué vas a querer de todo un poquito, verdad? Sí, de todo, y de esto te encargo más. A ver, espérense tantito. Luego, luego, ay, tú puros putos, qué barbaridad. Ay, sí, como el arco. Es duro ese. Híjole, es que aquí en la empresa está lleno de mariconcitos. Espérense tantito. Ay, sí, no hay que sea. Mira, son 6,770 pesos, Manto. 6,770... Ay, no, pero espérame, espérame. ¿No te alcanzas? Ay, chavales, ¿qué estás haciendo? Ay, qué asqueros, pita. Lo que pasa es que me acabo de acordar que tú me debes tres abonos. ¿De qué? ¿De la tanda? No seas payaso. Sí, mamacita, y de mil pesos cada uno. Y acuérdate de los toppers que te vendí. Ay, mano, que salieron re temalos esos toppers. Se hicieron bien feos. Hasta se me rompieron todos, mano. Qué raro, manita. Si dice que son de Taiwán, los has de ver metido al horno de microondas, chulis. Ay, ese seguro lo metió mi hijo Brian, que es re temenso, mano. De verdad, ese salió a su padre, ya ni la friega. Ay, no, pues ese es muy su problema de ustedes. A mí me tienes que pagar. Y aparte me debes lo de estas cartas que te leí. Ay, pinche puto. Y lo del peluche. ¿Cuál peluche? Y mira, aquí dice también, ay, lo de los brillitos para eso, para el manicure, cosita. Ay, a ver, déjame ver esa lista, mano. Sí, mamacita. Entonces ya nada más me debes 70 pesos con todo eso. Ay, mana, te huele la cola. Ya no te la andes guardando ahí. Qué bárbaro. Pues a ver, espérate tantito. ¿Y eso que me bañé? Ay, te bañaste, espérate. No, pues sí tienes razón. A ver, aquí están los 70 pesos que te debo, mano. Ya, ahí está, ya. Ay, pues estamos a manos, querida. Es un placer hacer negocios contigo. Yo me llevo mis maquillajas que ya los quiero estrenar. Qué bárbaros, pinches putos. Vamos, vamos. Ya, no saben las cagadas. Ya, chifo a su plata. A ver, espérense, ¿con cuánto me quedé yo? Chales. Hijos de la mierda, ya ni la friegan. Una trabaje y trabaje, mana. Quiere ser una empresaria y acaba una viviendo como si fuera una menos que mierda. Ay, ya no hay dinero que alcance. Chiflen a su flauta, mana. Siempre acaba una bailando. Sí.